Y cuando el videomarcador del estadio se pone a cero, coreado por todo el mundo en el estadio de Niza, arrancó el partido. Dejen espacio porque así van a tener que hincharse a correr y a lo mejor no están tan acostumbrados. Qué bien aguanta Morata, como sale, le pega el disparo. Ha tenido que meter las manitas. Pelota Corner en el aviso, en el disparo de Morata que aguantó muy bien, Kiko. Hay que insistir e incidir. Qué buena, qué bien la dejó Fábregas, Jordi Alba. ¡Bueno, a tal palo! Saque de esquina la mejor ocasión de España en las botas de Álvaro Morata. Y corre, ¿eh? Sí, sí, tocó Topal. Creo que era el que estaba ahí emparejado con... Vamos a ver prácticamente los dos equipos en el área. Y va el lanzamiento de Silva. ¡Entraba Piqué! Porque la picó demasiado y salió por encima del arguero, Juanma. Bueno, se habría puesto como pichichi de la selección española, el central del fútbol. Arda Turán por el centro. Chalanoglu viene Fábregas en el intento de recuperación. El disparo de Chalanoglu lo intenta desde lejos. Va a golpear Chalanoglu. A bronca, pita la afición española. Chalanoglu. ¡Fuera, fuera, fuera el balón! Pero goles de este tipo he visto yo a Chalanoglu marcan en Leverkusen. No hemos tirado ni una faltita. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡A ver, Lolito! ¡Eso es! ¡Oh, lamiendo el palo izquierdo de Babacán! ¡Ahí estaba el lanzamiento! ¡Marca de la casa con la rosca! ¡A punto estuvo de marcar España! ¡Ahí está! ¡No hay entremedia! ¡Uy, qué buena, perdona! ¡Sí, lo va para Juanfran! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Nolito le ha molestado lo justo para pegarle! ¡Con la derecha y el balón abajo, eh! ¡Para la entrada desde atrás, ¿no? Yo creo que esta jugada debe de producirse. Yo creo que España va a romper tanto por el lateral. Una y otra vez, rompiendo, llegando hasta la línea de fondo, prácticamente. ¡Gol! 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 ¡Y Morata! ¡Gol! ¡Cero, Juanma! Y nosotros también, y nosotros también. Bueno, la celebración de Álvaro Morata, rodeado por todos los compañeros, excepto por De Gea, que estaba en la portería, y por Gerard Piqué, que ha aprovechado para venir a la banda y seguir recibiendo tratamiento en esa pierna izquierda donde tiene el bocadillo. Tor del gol, Fábregas, ¿cómo se adelanta la defensa? ¿Y por qué no está por ahí? ¡Iba a salir! ¡Gol! ¡Gol! ¡Excelente! Mitad de recorrido hacia el centro del campo para abrazarse con Iker Casillas. Se ve que se lo tenía prometido, se ve que Casillas le había dicho, vas a marcar. La celebración de Nolito, se le pone muy bien el partido a España. ¡Qué bueno el balón de Iniesta el otro día a Piqué! ¡Qué bueno! Ojo que puede llegar el tercero, en el último minuto de la primera parte, Morata, ¡qué buen balón! ¡Qué buen día para Nolito! ¡Qué bien lo había visto, Kiko! La pide Iniesta, recibe, por delante tiene a Silva. Se viene por la izquierda, el pase para Jordi Alba, ¡maravilloso! ¡Gol! ¡Qué balazo de España! ¡Vaya gol! ¡España 3, Turquía 0, gol de Morata, Juanma! Segundo tanto de Morata en el partido, tercero de España. Yo creo que nadie en esto. Pues España abre brecha, es el primer equipo que consigue marcar tres goles en un mismo encuentro y se saca. Lo que tiene que realizar es un fútbol práctico. Ahí va Iniesta. ¡Morata! ¡Qué busca el hat-trick, el remate! ¡Qué punto de marcar Morata! ¡Qué balón! Yo no lo había visto desde aquí, ese pase. Y él desde ahí sí lo ve. Mira cómo se quedaba Bacán. De repente, ¡pam! El tercero. A ver está. Que puede ser peligrosa. ¡Uy, qué bien ha hecho el recorte! ¡Gilmaz! ¡Qué bien lo hizo ahora Duraz-Gilmaz! Lo ha hecho ahora. Ha sido... Jodian horizontal para Sesc. La pide ahora Juanfran. Juanfran controla dentro del área, posición correcta. Amaga al centro. Silva. Silva controla. ¡Controla! El balón a córner. De buscar muchas veces, va a chutar a puerta. Con la derecha le pegó Silva para forzar el córner. Ya lo hemos sacado en corto. Iniesta, ¡qué balón para Silva! Silva ahora con izquierda. ¡Madre de mi vida! ¡Madre de mi vida! ¡Cómo está jugando España! Y el remate del Canario que se marchó a la izquierda de la portería. Y el pase no era fácil de controlar ahí dentro del área porque el pase venía a tocar. Le tiraba al desmarque Morata. Juanfran para Busquets. Aparece Bruno que amaga. Le va a pegar Bruno. Y la manita de Babacan para mandar la córner. Buena jugada. Controlando lo que decíamos, teniendo la paciencia suficiente como para llegar al borde del área. Y todos los jugadores de la sección española. Cuidado. Cuidado que puede marcar Turquía delante de De Gea. ¿Cómo ha aparecido Azpilicueta? El remate doble. Muy bien. Muy bien cerrado. Ha cerrado fenomenal el campo y ha evitado que podía ser gol. ¿Desde dónde venía Azpilicueta en la carrera? No, se quiere acomodar por su pierna buena.